Estudiantes de la unidad educativa diocesana bilingüe juraron la bandera en el marco de la conmemoración de la batalla de Pichincha, fecha importante en la historia de la nación. Este momento cívico convocó la presencia del estudiantado y padres de familia de la institución. Un buen cristiano tiene que ser un buen ciudadano, es una institución, una unidad educativa católica cristiana y debemos demostrar también en ese evento cívico de veneración, amor a nuestra patria, es una de las formas de demostrar también nuestra religiosidad. Este acto es importante porque los estudiantes revalorizan los símbolos patrios y el amor a la nación. Incentivándoles precisamente este sentido, este sentido de no hacer las cosas por hacerlas, sino darles un sentido patriótico, un sentido de respeto a la patria. 50 jóvenes juraron la bandera y con ello ratificaron su compromiso con la patria. Hoy tenemos aproximadamente unos 50 estudiantes que jurarán la bandera y están entre los dos cursos físico-matemático y sociales que son ya el último año de especialización porque el próximo año vendrá precisamente el bachillerato común. Según el rector de la institución educativa, los jóvenes que ahora llevaron la bandera son ejemplo de responsabilidad luego de un proceso de sacrificio estudiantil. El reconocimiento a todas aquellas personas que han dedicado sus estudios y han logrado progresar en estos estudios y destacarse en estos estudios y por lo tanto el mismo hecho de que haya un cuadro de banderados y escoltas es una forma de reconocerles y una forma de decir a los estudiantes que debemos poner de parte para ocupar todos el primer lugar. Por otra parte, esas actividades generan en los estudiantes el respeto hacia la patria, haciéndolos más conscientes de la historia de los frutos que se dieron luego de batallas memorables del Ecuador. En primer lugar para servir mejor a la patria, para servir mejor a la iglesia, para ser personas distintas, para tratar de ocupar, no los primeros lugares porque los primeros lugares ya están ocupados, pero sí para luchar por ser mejores y para ser distintos. La banderada de la institución, Michelle Escaco, ratifica su compromiso con la formación de su perfil académico, basándose en el cumplimiento de las obligaciones de ciudadana que considera el patriotismo como parte fundamental de su vida. Ser abanderada de un establecimiento tan prestigioso como este, ha sido esfuerzo, dedicación diaria y con la ayuda de mis padres también que siempre han estado a mi lado, pues he llegado a obtener el puesto de abanderada del Colegio de César Novilín. Asimismo, desde el seno familiar deben hacer la educación y el incentivo de respeto hacia los símbolos patrios. Siempre es importante recordar el civismo sobre todas las cosas, que bueno que no se pierda la tradición importante de la historia ecuatoriana, como recordar este 24 de mayo que es la batalla de Pichincha, y que mejor que de los niños y jóvenes se vaya inculcando el amor a la patria. Me parece muy bien porque yo soy de Ecuador, pero como emigré, pues mi marido es español y esto le parece muy bonito. También es la primera vez que lo ven esto y es magnífico. Con imágenes de Galo Binues en Ibarra, Marilyn Rodríguez, Prisma Informativo.